Malpica el Toro cuenta con un espacio cultural, construido por la propia comunidad. Este proyecto se le planteó a la comunidad y la comunidad lo aceptó, que fue una plaza, un escenario, una casa cultural, una biblioteca, y hasta hoy llevamos año y medio. Esto ha sido, bueno, sábado, domingo, la gente nos ha ayudado, ideas, y ahí hoy es una realidad. Aquí, en esta zona de la escuela, hay internet, y muchas escuelas que están allí en la calle, allá en la villa, no lo hay. Aquí los muchachos tienen como una ventaja. Estamos tratando de construir un centro cultural en donde la gente venga a pensar, venga a construir, venga a crear. Es algo que pasa en toda nuestra comunidad, y a veces el apoyo de la comunidad no es tan, no es como uno quisiera que sea fuerte, ¿no? O sea, al principio, que todo el mundo se abocara, ¿no? Como uno desearía, que por lo menos en todos los hogares hubiera una persona que estuviera con nosotros. Pero eso pasó al principio. Ya después cuando la gente empezó a ver que sí era algo tangible, ¿no? Que sí toda la semana, entonces cualquier persona pasaba y decía, bueno, yo no puedo venir el sábado, pero yo por lo menos hoy voy a pulir esta parte de aquí, voy a pulir esta losa. No pude venir ayer, pero yo pinto esta pared. Sí, mi nombre es Aristón Figueroa, somos parte de la comunidad, y gracias a la colaboración de los compañeros militantes aquí, hemos colaborado para hacer este proyecto. Yo represento a la unidad legal del Consejo Comunal de Multicultura. Una participación en este proyecto apoyando el proyecto desde su inicio, en la parte del trabajo social, trabajando con la parte de la construcción, de la parte de la electricidad y la herrería, y el apoyo logístico que les presta el Comité de Alimentación para las jornadas que ellos realizan, con las actividades que realizan con los muchachos a nivel cultural. Vienen haciendo un trabajo bastante especial aquí en la zona, porque estamos recuperando los espacios que está aquí en esta comunidad, que estamos en una comunidad rural, que los espacios son bastante amplios, pero no tenemos la capacidad para el trabajo social que vienen realizando los amigos de la parte cultural. En la escuela no faltan los espacios, ni los alimentos para la producción. Me siento muy satisfecha con el trabajo que vengo haciendo con los niños, con los profesores, con la comunidad, porque aparte de ser madre procesadora en la escuela, también he colaborado aquí los días sábados, cuando se hacen actividades, con el Comité de Cultura. Yo aparte de que soy madre procesadora, ya no soy madre procesadora, pero igualito colaboro aquí con mi hermana, en la cocina cuando haya actividades, y con la familia Arguello, pues he colaborado mucho con ellos en cuanto a la comida, y bueno, aquí vemos el comedor, la cocina, y todo ha sido muy bien. Queremos que esto no se quede aquí, que tenemos que ir a apoyarlos a ellos en una aula que quieren hacer de telemática, conjuntamente con la biblioteca, para seguir avanzando más, y recuperando más a los muchachos que están aquí, con un tiempo diosioso, y hay que buscar lo que estudia, y lea, tenemos un salón de lectura, y por eso queremos que esto crezca más. La recién inaugurada biblioteca Hugo Chávez Frías, ofrece a Malpica la oportunidad a niños, jóvenes y adultos, poder consultar sus investigaciones, sin necesidad de trasladarse a lugares más lejanos. Eso que es lindo. ¿Qué te parece contar con esta biblioteca? Me parece bien. ¿De gusto? Sí. Pero lo que falta, significa muchos niños y mucho amor. Es muy bueno, yo puedo aprender todo, y me gusta leer mucho. ¿Me gusta leer? ¿Pueden lanzar un beso también? No. Eso que es lindo. ¡Tótale! Esta iniciativa se da como un proceso de todo lo que los niños pasan trabajo al bajar a la villa, que les quedan muy distanciados, ¿verdad? Entonces, muchas veces los padres no tienen los recursos para pagarles el transporte, el transporte a los niños. Vimos el interés de los niños, e inclusive de los adultos, por tener ese acento de conocimiento. Entonces, hemos hecho un repertorio de libros bastante amplio, desde la parte que está en el sistema educativo, pasando por arte, música, juegos, juegos de mesa. Hemos tratado de ampliar ese horizonte con todos los niños. Un espacio que va a permitir la formación de nuevos estudiantes en la comunidad. Me parece muy bueno porque no tengo que bajar tan lejos para buscar información, para buscar una investigación. Tengo esto aquí más cerca. Me ayuda a estudiar más y a tener más educación. Me ayuda a leer y a tener, lo llamo, más libertad que yo. Nosotros logramos desde hace ya ciertos unos 4 o 5 años atrás alfabetizar un buen lote de estudiantes de la misión Robinson. Ahorita estamos continuando con esa persecución hasta el sexto grado, con un grupo también de ellos. Inicialmente comenzamos a dar las clases en mi casa, en un espacio bastante reducido, bastante incómodo para ellos. Y bueno, es un logro, lograr esta biblioteca acá, porque acá se van a editar las clases en el área nocturna. O sea, después de las 6 de la tarde con ellos. Aquí toda la comunidad puso un grano de arena, personas pintaron, personas donaron una brocha, personas vinieron a batir concreto para hacer el escenario, para hacer otras actividades que se hicieron dentro de la comunidad. El trabajo voluntario influyó bastante dentro del trabajo, que es el logro que estamos viendo ahora. Bueno, eso nos enseña mucho. Por lo menos hay muchos libros, son interesantes. O sea, por lo menos como, que si, la química y eso. Son muy importantes para donde el paciente es. Bueno, por lo menos si yo estoy en la universidad es más fácil estar aquí, porque yo a veces vamos para la vida, hacer trabajo. Y teniendo ya la biblioteca aquí, yo puedo venir a hacer mi trabajo. Normalmente, sin tener que bajar también. Ayudando aquí la comunidad. La mayoría de los jóvenes estuvimos aquí, por ejemplo, porque estaba haciendo la biblioteca, ayudando a pintar y a muchas cosas. Yo soy el futuro para la base, para algo. Yo soy el que van a, después, a dar los pasos, los que ya están mirando, y es bueno que tengan una educación aquí con la biblioteca. Para que sepan ya lo que van a hacer con la doccia grande, y para que tengan mi cómica, y para que tengan mi práctica en mi compañía. Bravo. Bueno, el horario será entre las ocho y media hasta las doce de mediodía. Luego abrimos desde las dos hasta las cinco de la tarde. Las artes escénicas cuentan con un espacio donde pueden desarrollarse los distintos grupos culturales. Se está trabajando sobre cómo pueden salvar el ambiente, cómo utilizar cosas biodegradables para cuidar el medio ambiente. Se hacen obras teatrales. Se trabaja con lo que es agricultura. La escuela, como saben, es una escuela de... forma estos valores a los estudiantes. Aquí la idea es que los jóvenes aprendan a cuidar su país, y que sepan un poco más de qué se está trabajando a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel agrícola, a nivel de formación nacional sobre la cultura y todo lo que se dice. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer un taller hoy. Vamos a hacer un taller que se llama Construyendo Títere Tipo Mopper. ¿Ustedes saben quién soy yo? El pintor. El pintor. Me dicen el pintor. Pero en realidad, el pintor no soy yo. ¿Saben quién es el pintor? ¿Quién? Yo soy el pintor. Ok. En el momento que empiezan estos momentos de la revolución, decidimos formar un militante de su canto. Y yo, con un conocimiento de Títere, fundé lo que se llama el muñequeo. Estamos de parroca en parroca, del pueblo en el pueblo, donde quiera que nos invite. Bueno, y ya un poquito de cultura, donde quiera que haga falta. Bueno, un saludo para Zamora Televisión. Desde aquí, Martínez Toro, les narró El Pintor. Saludos, amigo. Mi familia siempre está involucrada con lo que es la cultura, haciéndose de alto de calle, incorporándonos con lo que es la comunidad como tal. Como no pensaba que se podía hacer realidad, porque tuve un sueño de los huestos. La gente ahora la gente lo ve, ya la concepción cambió. El proyecto que teníamos hace un año, no, en el 2013, ya el 2015, hoy es una realidad. Y ya la gente cambió la percepción. Pero es la pura verdad. Y se puede comprobar. Bueno, nosotros nos enfocamos ahorita, básicamente, en el teatro. Antes, aquí, teníamos danza, teníamos teatro con los niños, pero lo estamos retomando desde hace ya como seis meses, ¿no? También porque los niños crecen y cuesta más incorporarlos a los niños teatros, pues, a estas actividades. Acá, en la comunidad, acortó con el apoyo de todos, porque trabajamos en comunidad. Cuando se realiza un proyecto, salimos todos a apretar la colaboración sin que quede uno por fuera. Y se ve fruto de ello. La creación artesanal de los lugareños no se hizo esperar en el encuentro de inauguración de dichos espacios culturales en Malpica el Toro. El aporte de los artesanales a la comunidad es el de multiplicar sus saberes y darle esto y señal a la generación. Lo que yo soy porque es un resaltar la cultura, resaltar el sector aquí que es espectacularmente trabajador, es un sector muy unido, de verdad que es ejemplo para las comunidades. Aunque está fuera del pueblo, está fuera de la ciudad, es ejemplo a Cedido. Bueno, yo aquí estoy muy contenta trabajando con este material de reciclaje. ¿Había hecho alguna vez? No, primera vez. En la inauguración aquí en Malpica el Toro, donde, bueno, de verdad nos sentimos muy satisfechos y muy contentos de haber escogido esta comunidad para nuestro proyecto, para elaborar nuestro proyecto y nuestro trabajo de grado. Y de verdad, bueno, complacido por toda la comunidad, que es una comunidad muy unida y nuestro amor es recibo. Los visitantes a la inauguración de los espacios culturales contaron con experiencias únicas que fomentan la integralidad de los habitantes. Entre ellos pudo destacar la creación de títeres, a los que muchos nunca habían enfrentado. Empezamos hace cinco años trabajando con los niños en un sector llamado La Vaquera, que queda al final de este sector. Fuimos trabajando todos los sábados, llamando a los niños, llamando a los vecinos. Fuimos casa por casa, trabajando todos los domingos, todos los sábados. Nos hicimos conocer y con ese miedo y ese temor de que, como ellos tampoco nos conocían, como nosotros a ellos, ellos tenían ese temor de que le íbamos a dar a ellos. Empezamos a trabajar de concreto infantil, con objetos, con... Bueno, dándole a conocer a ellos, nuestro trabajo como a los niños. Y así todos los sábados fuimos entregándoles ese poquitico, ese poquitico de herramientas y de amor a los muchachitos, que ahora ya tienen 18 años, 17, y sin embargo todavía están ahí apoyando. A raíz de este terreno, que lo vimos y decimos, allá va a ser frente a la escuela, porque la escuela y la educación tienen que estar unidos. Y aquí están. Ese poquitico que peleamos hace dos años, está representado ahorita aquí, que lo estamos a inaugurando y que lo inauguramos a nosotros.